Alejandro Pizzitelli ¿Quién era este cuate que hizo? Mirá, Seymour lo trajimos a colación gracias a que vos lo difundas en tu programa porque no es una persona demasiado conocida y tampoco una persona que aparezca en programas como estos. Seymour murió a fines de julio de este año, a los 88 años. En realidad él era sudafricano, había nacido en Sudáfrica, tenía dos doctorados, siempre le había interesado jugar con aparatitos, con mecanos, con cosas mecánicas, pero tuvo un doctorado en matemáticas y estudió filosofía cuando era muy joven y su vida cambió, bueno también hizo mucha militancia anti-apartheid, era un tipo muy militante. Estamos hablando de los 50, cuando empieza a estudiar y a hacer sus doctorados y de repente se va a Ginebra, se va a Ginebra a fines de los 50 y lo conoce a Jean Piaget. Jean Piaget, el gran teórico de la educación, de los estadios de conocimiento, de las etapas. Piaget es una de las personas, las primeras personas que ve al chico no como un homúnculo, no como una cosa, un hombre grande, chiquito, sino como algo que se está desarrollando, como una entidad que está en completo contacto con el exterior, inventa una teoría que es muy, muy mencionada y muy alabada, pero muy poco practicada en todo el mundo desde esa época, se llama constructivismo y que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que el conocimiento se construye, no es innato, no te viene dado en la cabeza, no lo aprendes en forma intuitiva, inductiva, ni deductiva, sino que se va construyendo en interacción permanente con el entorno. Entonces va a ser diferente el conocimiento que construyas en África o en América Latina y depende de tu edad y de tu plasticidad cerebral, etc. Entonces lo toca mucho este impacto con Piaget en Ginebra y después se va a Estados Unidos, donde llega a la década del 60 y conoce a otro personaje. Pues es interesante, ¿no? Un tipo tan importante como Papel, un tipo que cambió totalmente la forma de entender la computadora. Para él la computadora no tiene nada que ver con lo que creemos nosotros, un aparatito con el que hacemos cosas. Para él la computadora era un objeto que te enseñaba a pensar o era un objeto con el que aprendías a pensar. Y vos aprendías a pensar cuando empezabas a programar la computadora, a domesticar la computadora en vez que la computadora te domestique a vos. Porque generalmente todas las aplicaciones, lo que hacemos es apretar los botones seguir el manual o intuitivamente y listo, y hacemos lo que nos dice la máquina, básicamente. En vez de decir, no, 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 yo no quiero eso. Invento un lenguaje de programación famosísimo, se llama Logo, que tiene muchos cambios durante el tiempo. Y entonces, pero pensá que está diciendo esto en los años 50, 60. Se encuentra con Marvin Minsky. Marvin Minsky fue un personaje importantísimo que acaba de morir también. Y los dos crearon el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT en Estados Unidos. Y eso es como decirte las palabras mayores, como decirte, las hormonas en Francia en su momento universidad, el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT en los años 60, era el corazón de la investigación sobre la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es cuando cuentas, por ejemplo, con una computadora para poder analizar y percibir, como lo hace Facebook, el nombre de quien está en la foto. Y tiene la inteligencia de decir, en esta foto está Eddie Warman o Alejandro Piscitelli. Eso es inteligencia artificial. Sí, bueno, es inteligencia artificial de la semana pasada. Porque eso es muy nuevo, la posibilidad de poder ver fotos, identificar las syntax. Es una cosa que se llama Deep Learning, es una cosa muy reciente, tiene un par de años, eso nada más. Pero Minsky y Pappert y Piaget estaban en una etapa mucho más incipiente. Pensá que la inteligencia artificial se desarrolló los últimos 50 años. Pero a Pappert básicamente lo que le interesaba era el niño. Y lo que le interesaba del niño era la capacidad de aprendizaje del niño, la plasticidad cerebral del niño, la inquietud, la ambición, la curiosidad, la sorpresa, todo lo que no vemos nunca en la escuela, ¿no? Y todo lo que no... Y todas estas cosas que hubiese podido cambiar el sistema educativo si hubiese adoptado las ideas de Pappert, como no lo hizo, sigue siendo conductista, sigue siendo memorístico, sigue siendo repetitivo, todas las cosas que denunciamos en todos tus programas. Ahora, ¿por qué se me ocurrió que podíamos hablar hoy de Pappert? Porque Pappert tuvo un accidente hace 10 años, en el año 2006. Él, en ese momento, estaba muy asociado a un personaje muy importante que se llama Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte fue el fundador del Media Lab del MIT, es el primer laboratorio transmedial hace 30 años, de donde todo lo que nosotros vemos hoy en el mundo cotidiano que tiene que ver con lo multimedia, que tiene que ver con las computadoras, que tiene que ver con los celulares, que tiene que ver con... Bueno, todo nació en el Media Lab del MIT, que sigue existiendo y es muy potente y muy poderosa e inventa muchas cosas. Y Negroponte, a diferencia de Pappert, Pappert era un epistemólogo, una persona que se ocupaba sobre el origen del conocimiento, cómo se aumenta el conocimiento, cómo se produce el conocimiento. Tenía otro socio llamado Alan Kay, un genio increíble que en el año 72 creó la primera iPad en papel. Tenés que después mirar en YouTube, porque hay unos demos, hay unos mock-up. ¿Ipad en papel? En papel, claro. Él hizo un modelo y dijo, miren, dibujó una cosa en papel. Lo dibujó como una especie... Un croquis. Un croquis, un esquema, un bosquejo, un prototipo, pero no funcional, no andaba, era simplemente la idea. Dijo, el día que todos los chicos del mundo tengan esto, y en realidad lo que estaba pensado era una especie de iPad, solo que lo pensó 40 años antes. Entonces, Minsky, Pappert, Piaget, Kay, y Negroponte, todos esos confluyeron dónde? En los años 2005, 2006, cuando viene esta idea de, ¿y qué pasaría si todos los chicos del mundo tuvieran una computadora? Hoy diríamos un iPhone, o diríamos una tableta, pero en ese momento era una computadora, porque solamente había, hace 10 años atrás, solamente había máquinas, laptops, que valían 3 mil dólares. Nadie podía comprar eso. Entonces, Negroponte tiene una idea genial. Dice, ¿qué pasa si todos los chicos del mundo pudieran tener una computadora que esté 100 dólares? No 3 mil, 30 veces menos, 100 dólares. Y que esta computadora sirva para hacer las cosas que decían Pappert y Piaget. ¿Qué qué era básicamente? Era la idea de usar la máquina para aprender a pensar. Un objeto con el cual pensar y cómo programando. De vuelta esta idea, ¿no? De no ser consumidores de información, sino de ser productores de información. Y de ser productores de información, fundamentalmente programando y obligando a la máquina a hacer lo que quiera el ser humano y no que el ser humano haga lo que dice la máquina. Cuando nosotros usamos los programas comerciales, somos todos esclavos de las máquinas. Hacemos lo que nos dice el programa, vamos por donde nos dice el programa. Y ya te lo aprendes de memoria y aprietas el function print o control print. Exactamente. O sea, somos como una especie de imprinting, ¿no? Así de que nos clavan en la cabeza y ciertas cosas. Muy, muy marco. Como los libros de la CEP. Exactamente. O sea, es que ahí se tocan. Porque eso es lo interesante de la cuestión de Pappert. Pappert hace 50 años dijo que no había que hacer nada de lo que se hizo con la computación en los últimos 20 o 30 años, especialmente en modelos como los que tienen los ministerios de educación, argentino, mexicano, lo que fuera. Porque él nos decía necesitamos la computadora para hacer más de lo mismo. Necesitamos la computadora para interrumpir, interrumpir este esquema que nos viene de arriba abajo, que nos dice qué hacer y para aprender a pensar. y fomentar la creatividad, la independencia y la forma de pensar del niño. Totalmente. O sea, él lo que, si lo quiere decir en una palabra, ¿qué es lo que quería Pappert fomentar? Era un toolkit para la creatividad. Y para las emociones también. También para las emociones porque trabajaban también sobre una cosa que se llama la máquina de las emociones y era una persona muy completa y muy cariñoso. Estuvo en México varias veces en los últimos 20 años, estuvo cuatro veces en México en los últimos años y contaba que tuvo una... Pero nadie le avisó a los secretarios de educación que estaba, ¿eh? No, pero se reunió con la gente de SOMESE, que era la Sociedad Mexicana de Computación Educativa. O sea, no llegó al nivel más alto, pero llegó a niveles más o menos. Pero nunca logró generalizar la cosa. Porque, ¿qué pasaba? No había computadoras para todos. No existían teléfonos que estos son caros, pero hay muchos más baratos. Hay teléfonos chinos inteligentes por 50 dólares, por 25 dólares. Entonces, no se había dado la conclusión de principios pedagógicos novedosos de que los chicos pudieran aprender a programar en dispositivos baratos y que fuera eso una cosa masiva y difundida en todos lados. O sea, ¿les enseñaba desde el lenguaje de programación a través de un lenguaje especial de niños, lo que llamas LOGO? Él inventó un lenguaje que se llama LOGO y el lenguaje LOGO que tenía muchas variantes que después inclusive terminó... Porque acuérdate que el Media Lab hizo una cosa muy inteligente que no lo hace casi ninguna universidad que es asociarse con empresas. Entonces, LOGO, LEGO, no LOGO, LOGO existía. Era de los años fines de los 50, principios de los 60. Pero LEGO, en los años 80, va a ver al MIT, al Media Lab y le dice ¿Ustedes no nos pueden desarrollar un ladrillo inteligente? ¿Cómo es un ladrillo inteligente? Bueno, un ladrillo programable. Bueno, entonces ellos no lo podían hacer porque no tenían la tecnología, el know-how. Entonces, externalizaban sobre el Media Lab, el Media Lab les hace un ladrillo inteligente que se llama Mindstorms en su momento que es el mismo nombre que el primer libro de Papper. Papper tiene tres libros, tres libros muy importantes. Uno que tiene que ver tormentas de la mente, ¿no? Toda esta cosa de la creación tiene que ver otro que es sobre la sociedad conectada y el último que hizo él 20 años antes de morirse que tenía que ver con la familia. Porque para él la idea era que la computadora no tenía que ser un instrumento que estuviera en la escuela, sino que tuviera que ver con la familia, que fuera una cosa que se pudiera socializar, que estuviera en la casa. Y si ves ejemplos como pasó en Uruguay, por ejemplo, el Plan Seibal del Uruguay. ¿El qué, perdón? El Plan Seibal en Uruguay. El Plan Seibal del Uruguay fue el primer plan en el mundo para escuela primaria donde todos los chicos uruguayos, que en ese caso eran cerca de 360 mil, recibieron una computadora. Y esa computadora que recibieron fue una que Papper ayudó a desarrollar con Negroponte, que se llamó la XO, la computadora para los chicos, la One Laptop per Child. O sea, que no era solamente teoría, sino que teníamos que llegar a la práctica y a la política. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9, con este Pro Ventus Frío y luego voy a abrir el Tres Mano, ahora que me traigan unas copitas Tres Mano de la Vendimia 2014 que hizo ya Fernando Ramírez Deganus, el gran campeón de los vinos. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Continúo platicando con el maestro, filósofo, catedrático y escritor Alejandro Piscitelli acerca de un gran filósofo, creador, ingenioso de la educación moderna que es Seymour Papert. Él trabajó durante muchos años con el psicólogo educativo Jean Piaget de la Universidad de Ginebra. Hicieron en esa colaboración, dejaron en esa colaboración un legado importantísimo en la ecuación educativa y tecnología. Él fue Papert, autor de numerosos artículos de matemáticas, inteligencia artificial, era un genio. Educación, aprendizaje, pensamiento y realizó investigaciones con robótica creando inclusive un lenguaje especial para los niños, un lenguaje de programación infantil que servía para, se llama Logo, que servía para inspirar, para crear la línea de kit robótico de Lego Mindstroms, nombrado en honor de su libro homónimo de 1980. El caso es que él impuso un nuevo estilo de hacer educación. De hecho, ¿qué es lo que le llaman al lenguaje de la tortuga? Ah, el lenguaje de la tortuga tenía que ver que este lenguaje lo que hacía te permitía programar una tortuga. ¿Qué quería ser lo de la tortuga? O sea, básicamente programar quiere decir dar instrucciones y dar instrucciones lo que tiene interesante las instrucciones es que vos las ves, si haces bien las cosas las ves cumplidas. Entonces, lo que hacían los chicos era decir a la tortuga que era un objeto físico, primero era un virtual después físico, o sea, camine 10 pasos para adelante, doble a la derecha, venga para atrás, haga esto o lo otro. Y ahí vos veías como los chicos habían entendido o no la geometría de una forma práctica y de una forma que tenía que ver con que si vos sabés algo podés con eso construir algo. Esta es una idea muy fuerte de Piaget, la idea de que conocer es hacer y es una idea muy fuerte también de Papper, la idea de Papper mientras que había, ¿te acordás que hablamos de constructivismo hablando de Piaget? Él hablaba del construccionismo Papper y ¿cuál era la diferencia? Es que Papper era muy, muy loco, era muy salvaje. Lo que decía él era los chicos por naturaleza aprenden todo y la escuela impide que aprendan nada. Así de, por eso los ministros de educación no lo tenían mucho cariño, porque prácticamente tenían que renunciar todos y le hacían caso a él. Entonces, Papper efectivamente lo que hacía era llevar adelante esta idea de que se aprende con los pares, que se aprende haciendo, que se aprende investigando, toda esta cosa de la curiosidad. Acuérdate, vos tenés varios chicos y sabés como te preguntaban ¿y por qué el cielo es azul? ¿y por qué esto es así? Claro, se cuestiona todo, preguntan el por qué. Era lo que se llama la educación en el asombro, entonces Papper lo que quería era multiplicar, profundizar esa educación en el asombro a través de la programación y mostrando que si vos podés controlar un objeto físico, tenés un gran poder, porque el poder, estamos hablando de controlar un objeto físico y parece una tontería, pero nosotros no nos podemos mover a la Ciudad de México sin el Waze. ¿Y qué es el Waze? Es un Waze, es un tremendo programa, es un sistema y que todo eso nace de estas bases que trabajaron Minsk y Papper, etc. Pero tampoco nos podemos mover con los Waze, con los Waze que obstruyeron por ejemplo hoy Reforma y Parque Lira con esta Alejandra Barrales, la líder del PRD, o sea, con ellos tampoco te puedes mover, o sea, ¿para qué te sirve el Waze? Si tienes los Waze. ¿Y que no son Waze? No, no, Waze son los chics de España, los Waze, claro, no son Waze. Te lleva la gran pregunta ¿Waze? 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 ¿Waze no? Y seguimos derivando. Pero para ir cerrando el tema de Papper, yo te comentaba que Papper tuvo un accidente, cuando Papper estaba en un momento, ya era un, él murió a los 88 años, hace un par de meses, y cuando tenía 78 de hecho yo lo conocí, porque yo fui a trabajar con Negroponte y con él y con Alan Gay y con toda esa gente en el MIT, en este proyecto One Laptop per Child, era una computadora por chico que finalmente se implementó en Uruguay, en Ghana, en otros países africanos, en parte en alguna provincia argentina, también en España. Y ahí lo conocí a Papper y Papper era una cosa encantadora, era un viejito simpático, pero despierto y vivaracho y que estaba, o sea, vos te estabas al lado de él te contagiabas de entusiasmo, aparte era una eminencia, ya tenía 78 años, prácticamente toda su obra estaba a sus espaldas, quiere decir que vos lo que estabas haciendo era fundamentalmente estar junto a un sabio. Él va a Vietnam a una conferencia de matemáticas, lo golpea un coche, no era un coche, era una motocicleta y lo deja en coma. Y lo deja en coma y él lo operan, tiene un coágulo cerebral, lo lleva en un avión sanitario, finalmente vuelve a Boston y pierde la identidad y pierde la memoria. ¡Qué horror! Y los últimos 10 años de él, los discípulos de Paper, usando las propias tecnologías de Paper y Piaget, le crean esa inteligencia artificial. En este caso, es como reconstruirle su identidad, reconstruir su memoria hasta cierto punto. Nunca, nunca volvió a ser el que había sido, pero sin embargo, fue muy feliz esos 10 años, trabajaba en una huerta que tenía y fue como una gran paradoja de la historia, ¿no? Que la persona que había entendido cómo funcionaba la inteligencia necesitó de eso que había descubierto para poder reconstruir su identidad, su psicología y su personalidad. ¡Qué delicia es oír platicar a Alejandro Piscitelli, ¿no? De verdad. ¿Cómo te localizamos, Alejandro? A través de Twitter, que es mi favorito, que es arroba Piscitelli, sino en Facebook que es Alejandro Piscitelli. Piscitelli con S.C. Piscitelli. Oye, pues vamos a noticias e informe vial 20 sirve una copa de tres manos, este vinazo del Duero, de Rivera del Duero, de la denominación de origen de la milla de oro que hace el maestro Ramírez de Ganusa con un grupo de empresarios mexicanos que invirtieron ahí. Vamos a noticias e informe vial y volvemos siempre a 88.9.